Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia. Inicie en la literatura en el año 2000. Tengo 23 novelas publicadas. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, creé el programa sociocultural Siembra de Lectores, que actualmente tiene 356 círculos presenciales y uno virtual en Facebook con 6.102 lectores. Les daré un breve recorrido por mi obra literaria en forma descendente 2019. La novela más reciente se presume culpable. Continúan los personajes del poder desenmascado. Ramiro Moreno, exdirector policial, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula la mayor cuota de poder, incluso que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar, su hermano, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro, tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de varios altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que adoptar medidas extremas. La noche no dura para siempre. La novela del año pasado. Bachira Fuentes es periodista estrella de la Unidad Investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ve oscurecido por una serie de sombras que la colocan en un abismo mortal. Vida de compromiso, semblanza de Rosa Rodríguez de Tapia, maestra consagrada, esposa-mujer, que a lo largo de gran parte del siglo XX formó junto a su esposo Santiago un hogar sostenido en valores, bajo criterios de respeto, responsabilidad, amor, unión, solidaridad, y que aún deben ser cimientos de toda familia. ¿Cómo la maestra Rosa se entrega a la educación como una misión y a sostener su hogar con amor y dignidad? El murmullo de las sombras, el temor ante la muerte y lo que representa uno de los miedos, que es a quedarnos solos. Yasmina experimenta ambas experiencias en momentos cruciales de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmina? Si es que en verdad son visiones. ¿Existe realmente una vida después de la muerte? ¿Será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? Un grito desde el silencio. El acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos muy remotos. Sin embargo, en los últimos años se ha prestado especial atención, teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas. El agresor y los espectadores, en un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes, quien por ser resulta murmulable ante este flagelo, el poder desenmascada. Un presidente de la república fallece. Su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una muy mala administración. Mientras que el vicepresidente de la república, ocupado en su campaña electoral, tiene que buscar el modo para salvar la situación sin arruinar su carrera política. El arco iris sobre el pantano es un homenaje al educador, a la maestra sombra, que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo, síndrome de Asperger. El otro tema es el acoso laboral, la recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno, mujeres en fuga. ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué es una adicción? ¿Cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿Cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos y, sobre todo, cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones? ¿Despone los estragos que causan las adicciones no tóxicas contemporáneas, tales como el juego patológico, la compra compulsiva y la adicción afectiva? Los misterios del olvido ¿Qué pasaría si su cerebro decidiera, como parte de un mecanismo de defensa externo, aislarnos por completo de un ambiente al que identificamos como hostil y agresivo? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Ay, me pierde la memoria, que ha olvidado todo, excepto a su primera novia, Margarita. Una historia llena de misterio, llena de suspenso y amor. Niña Bella Sayuri Moreno es una niña de clase media-alta destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde su temprana infancia habrá que enfrentar una serie de retos. Su padre pierde el trabajo y cae en la extrema pobreza. Cuando parece que toda la esperanza se agota y el camino se torna más oscuro, es momento de hacer brillar la luz interior. No hay trato. ¿Hasta dónde nos llevará el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia un puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer tratos con esta secta de corruptos demagogos? No hay trato. Es la respuesta contundente que Sara Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos, les da. Agenda para el destaque. Segunda entrega de la trilogía. Un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder, el lector verá desfilar, interactuar. Un sucio chacal al servicio de poderes económicos, líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros inectos y un religioso incendiario. Y toda esta suerte de sujetos que se agolpan como algo. Aves de carroña sobre las pulpas descompuestas del poder. El retorno de los bárbaros. Tercera y última parte de la trilogía. El orden constitucional subvertido tras el golpe de Estado al presidente Rufino de León, alias El Cuervo, propicia una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanzan entre dos pugnas. Dos fuerzas en pugnas, las que se ascriben a los dictados de una ética insobernable y las que se encargan de servir a dudosos intereses. Los ángeles del olvido. En el mundo de hoy es común el debate acerca del mecanismo para minimizar la amplia recha que separa a los que más tienen de aquellos que no tienen nada. El trabajo infantil es inadmisible. Los niños deben estudiar y vivir su niñez. Cuántas veces la extrema pobreza lleva a estos niños a renunciar a este derecho y a su niñez para ponerse a trabajar. La raíz de la hoguera. Paola sueña visiones extrañas, desconcertantes, donde una antepasada alquimista muerta en la hoguera por la Inquisición le deja un diario con su vida, encierro y su sufrimiento. Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona de Florencia contempla varios osarios. En uno de ellos se detiene y percibe estar sobre su propia tumba. El crepitar de la hoguera. Los personajes de la raíz de la hoguera cobran vida. Están devueltas en una nueva aventura que se desarrolla entre dos continentes y que nos lleva otra vez a Italia, donde entre paradisíacos escenarios florentinos se desarrolla esta agitada trama, intrigas internacionales, alianza entre la delincuencia y el terrorismo, secretos ancestrales, guardados durante siglos, suspenso. Roberto por el Buen Camino explora las causas y consecuencias de una situación social lacerante actual. ¿Cómo el banderismo juvenil está basado en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleven a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y amenazan con deteriorar para siempre lo más humano, la cárcel del temor? Es una historia de muchas mujeres sometidas a la violencia en sus hogares que ven pasar los días con el miedo de convertirse en una nueva cifra dentro de las estadísticas fatales de ese trago. Terrible flagelo social. Cuando el maltrato es físico, sus heridas están en la piel. Cuando es psicológico, sus cicatrices quedan en el alma hasta morir en vida, aniquilando su dignidad y su autoestima. La noche oscura, después de sacrificarte toda una vida por alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro como todo en torno a ella se derrumba. Ella es capaz de volverse hacia su interior y allí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael, su ángel custodio, y trabajan juntos. Y habrá un año al final del túnel. Travesías mágicas, el mundo fascinante, lleno de aventuras que nos invita a despojarnos de los esquemas rígidos a los que nos hemos habituado en la vida de adultos. Esto es travesías mágicas, un delicioso viaje a los años de la infancia cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible. Roselena y Raulito, su amigo imaginario, Gabriel, viajan en el tiempo, resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes. Y era lo que nadie creía, negligencia, indiferencia médica. También los médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado, nos muestra la grandeza del conflicto humano el ejercicio de confrontación de que todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de enfrentar desentraño en espacios sospechosos por falta de profesionalidad y humanismo, la práctica de la medicina. Diagnóstico NBI, continuación de Yera, lo que nadie creía, cuántos pacientes diambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico, muchas veces humillados y tratados como cocondriacos por los médicos y por los propios familiares. Esta novela les da un aliento para seguir en su ardua lucha, pues después de casi 50 años la protagonista encuentra el diagnóstico. Caminos y encuentro En un encuentro fortuito con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados desatando un apismo de confusiones. Juegan con amigos a las cartas y a las ruipas contactando a los personajes del más allá. Predicen los movimientos de Noriega en medio de la cruel represión de la dictadura. Le tiran el tarot, las cartas, el diablo, la muerte, el horcado, la torre y el loco danzan en torno a la baraja del funesto personal. Este es el recogido que le hace Rosmarita por su obra literaria. Muchas gracias. Rosmarita 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 Gracias.